Isa y además una Isa cantada por Carla, por David y por Miriam. ¿La hacemos, chicos? Vamos. Vamos con Isita Canaria, parrandera, además. El zurrón del gofio yo lo traigo aquí. El que quiera gofio me lo pide a mí. Me lo pide a mí. Me lo pide a mí. El zurrón del gofio yo lo traigo aquí. Por la calle va metiendo. Amores en un cestito Por la calle va pendiendo Amores en un cestito Madre, cumple de usted uno Que me salió de apetito Que me salió de apetito Amores en un cestito Ayer noche y anoche Y esta mañana Me salieron los perros De señal 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 de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De una esquina a la otra, del techo al suelo Lo caben desde el cuarto, lo que te quiero Lo que te quiero, niña, lo que te quiero De una esquina a la otra, del techo al suelo Si en el alba suena un piflé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!